Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como saben, estuvimos presentes en el último clásico paseño Bolívar vs. Die Strongers del torneo Clausura que ya está suspendido. Efe por todos los que disfrutamos de ver la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. Pero bueno, como saben, llegué súper tarde, lo publiqué en TikTok, muchos me criticaron, juzgaron y me decían, ¿por qué ahora no fuiste más antes un día? Y ahora fueron todos para abajo, ¿no? Y además, ¿quién iba a pensar que se iban a tardar cuatro horas? Pero bueno, acá están todas las pruebas, tuve que ver algunos goles del Tigre por así de curiosa y lo peor era que había bloqueo en la Ciudad de La Paz, bajaron otros tres teleféricos, todo un show, amigos. Es por eso que en segundo tiempo yo creo que le di la suerte al Bolívar, no sé, pero remontaron, luego se hicieron empata y así terminó todo y obviamente no podía faltar la pelerita. Así que espero disfruten mucho, no olviden darle like, seguirme en Instagram y en TikTok, suscribirse a este canal de YouTube, activar la campanita porque se vienen videos desde Doha, Qatar, porque amigos, nos vamos al Mundial. Lo dije en mi último video y pues ahí, ahí nos vamos, por eso estoy en otro lado. Ay, a nada de partir con esta nueva aventura, blog número no sé qué, vamos en TikTok así, pero disfruten muchísimo y compartan con todos sus amigos, por favor. Amigos, son las 8 y 10, ¿no? 8 y 10 y nosotras estamos recién bajando a la Ciudad de La Paz y ahí esa luz que ven es el estadio en los dociles y pues ya están jugando. Gracias, Boba, por el reto. Amigos, son las 9 y 7 y recién estoy llegando al estadio, no puedo creer, el tigre ya está ganando, lo vas a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!